¿Qué es la piel? La piel es cierto, es un órgano que nos envuelve, pero que nos protege, tanto de las lesiones externas como de las lesiones internas. Por ejemplo, como os decía la piel, es esa barrera de protección física, impide que nos enreden los urbanismos. Además, nos sirve de barrera que va a calear los golpes que podemos recibir entre determinadas sustancias patógenas hacia el interior. Además, tiene una serie de propiedades biológicas también, que es el medio de intercambio y nos permite la termorregulación. Es decir, a través de la piel sudamos, perdemos calor y evitamos ese shock de calor, pero también nos protege cuando estamos a través de la hipodermis, de la capa de gasa, ante situaciones extremas de mucho frío. Nos va a proteger de las radiaciones solares que, aunque son beneficiosas y el sol de lo que necesitamos, también tiene muchos efectos parofinciales. Y, por último, la piel tiene una función sensorial. Es decir, sin piel no seríamos capaces de tener tacto, no seríamos capaces de sentir. Entonces, la piel como órgano por sí es un órgano muy importante y es un órgano que hay que mantener. Nosotros estamos acostumbrados siempre a ir al médico porque tenemos hipertensión o hiperglucemia, cualquier tipo de patología. Pero muchas veces no nos preocupamos de la piel. Pues la piel como un órgano que es, también tenemos que protegerlo. Y es importante tener esa conciencia de que la piel hay que protegerla, la piel hay que cuidarla. Y en los últimos años, fundamentalmente, lo que veremos que viene desde la antigüedad, se están buscando aquellos ingredientes que podamos incluir en nuestra rutina, también en nuestro cuidado de la piel. Es decir, incluyamos dentro de ese parágrafo, que buscamos de protección, igual que vamos al médico a hacernos chequeos, hacemos una comida sana, etc. Y incluyamos también cosméticos o productos que nos alivian a unidad también este otro órgano que es la piel. Podemos pensar, si lo hacemos una búsqueda rápida en los últimos años, no es parte mucho más atrás, vamos a encontrar numerosísimos publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en revistas de alto impacto, sobre los beneficios que tiene el aceite de oliva. ¿Qué ventajas tiene? Ya no solo desde otros puntos, de culinarios, etc., sino específicamente para la piel. También encontraremos multitud de páginas donde nos van a derivar a empresas de cosméticas que utilizan aceite de oliva, balnearios o determinados centros de belleza que están basados, todos sus productos, en aceite de oliva. ¿Qué nos hacen pensar? Pues parece ser, o mucha gente piensa que el aceite de oliva, organizado con sus beneficios para la piel, es algo de los últimos años, es decir, es algo que lleva en el último tiempo buscándose ese valor, esa importancia. Pero nada más lejos de la realidad. La historia nos dice que el aceite de oliva ya hay escritos desde la época de los egipcios, donde se habla del aceite de oliva y de las propiedades que tiene el aceite de oliva. La diferencia es que antes se usaba en míicamente, se usaba, funcionaba y nadie se preguntaba el porqué. Ahora, a día de hoy, buscamos el porqué y buscamos la mejor forma de incorporarlo. Como os decía ya, en los egipcios ya utilizaban, aparecen los escritos, una mezcla de aceite de oliva con arcilla y otros minerales, como un producto jabonoso, es decir, para la higiene y la limpieza de la piel. Es cierto que solo lo utilizaban las altas esferas, pero era muy valorado para ellos, es decir, incluso en algunos enterramientos se han encontrado restos y se les proveía en el más allá. Si seguimos en la historia, también en Grecia y en Roma aparecen muchas connotaciones sobre el aceite de oliva. El aceite de oliva se usaba, por ejemplo, lo usaban los radiadores y los deportistas para tonificar la piel y hacer que estuviese más elástica y poder competir mejor, tener mejor capacidad de reacción. Hubo un médico, Galeno, que estudió mucho las propiedades del aceite de oliva y las medidas que tenía y él desarrolló una formulación, los corpuenos, los corosuena, que a día de hoy se sigue utilizando. Él vio que una mezcla de aceite de oliva con agua y ceras vegetales daba una formulación fácil de extender y que además era muy útil para que la piel estuviese elástica, que no se secase y aflutase mejor las hidroeléctrias que había en esa bruga. Y también las mujeres romanas utilizaban el aceite de oliva. Con el aceite de oliva lo que hacían era que con determinados pigmentos hacían formulaciones margillantes, es decir, cosméticos de belleza, y les gustaba mucho, era muy apreciado porque se conseguían un producto muy fácil de aplicar, que quedaba muy bien fijado en la piel y que además le daba un vídeo que en aquella época en aquellos patrones de belleza se utilizaba. Si seguimos en la historia llegamos al cristianismo y en el cristianismo en la Biblia también se habla de los usos de la aceite de oliva en beneficio para la piel. Tenemos al buen samaritano, el buen samaritano curó al herido, la propia piulia lo curó con la aceite de oliva. Tenemos que el aceite de oliva tiene propiedades picantes y antiinflamatorias, entonces sirvió para curar, en los primeros grados que llevaba ese buen samaritano, para curar al herido. Así, a lo largo de la historia, el aceite de oliva se ha venido utilizando como fijador de perfumes que se han utilizado a lo largo de toda la historia hasta llegar a donde estamos, al siglo XXI, donde es un ingrediente muy apreciado y donde muchas marcas cosméticas de distintas categorías, desde marcas líneas básicas de cosmética como de alta perfumería, utilizan las propiedades o los beneficios del aceite de oliva para la piel. ¿Dónde podemos, de mecanismos de protección de esa piel, podemos utilizar el aceite de oliva? Pues hay cuatro pautas básicas, como comentamos en el día, para el cuidado de la piel, que son la limpieza, la hidratación, la protección, fundamentalmente, de las radiaciones solares y la corrección de anomalías. Pues en todos los productos o en todas estas etapas, el aceite de oliva puede estar implicado. Y entonces, con todas ellas, vamos a obtener una serie de ventajas, una serie de beneficios para mantener lo que es nuestra piel. Vamos a ir viendo un poco cómo podemos hacerlo y por qué produce ese efecto y, sobre todo, pues algunos consejos de cómo podemos aplicarlo. Podemos ir a la cosmética, sí, que ya viene, pero también podemos, si nosotros tenemos aceite de oliva, podemos hacer nuestra propia cosmética natural y aprovechar las bondades del aceite de oliva. Hoy en día, como os decía, se lleva utilizando el aceite de oliva desde la antigüedad. Es cierto, no se sabía por qué, típicamente se usaba o funcionaba. A día de hoy sí sabemos prácticamente la composición del aceite de oliva y, por tanto, sí podemos saber y demostrar científicamente que las funciones que siempre se le han acumulado son ciertas. El aceite de oliva lleva acero grasos, a todos nos suena, es un aceite, entonces tiene que tener esos aceros grasos principalmente, los asociados al olivo, el inoleico, el inoleico, etc. Lleva también buicéridos, como monodígitos, buicéridos, lleva vitaminas, es una fuente importante de vitaminas, fundamentalmente la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K, pero también la vitamina C que veremos, que es un buen tratamiento para reducir el envejecimiento. Y también lleva minerales esenciales, fundamentalmente magnesio, zinc y fósforo. Es decir, esa es la composición básica del aceite de oliva que le va a dar esas propiedades beneficiosas para nuestra piel. Se ha visto que existen muchos tipos de aceite de oliva, pero se ha visto que el que mejor conserva todos estos ingredientes y, por tanto, va a ser más útil para utilizarlo como cosmético o como protección para nuestra piel, es el abodo. El aceite de oliva virgen extra, es decir, aquel aceite que se obtiene directamente de exprimir la oliva sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de refinamiento. Y lo que es recomendable siempre, si nosotros vamos a utilizar el aceite de oliva, como veremos, como puro para, directamente, para utilizarlo, para buscar sus propiedades, siempre hay que buscar un aceite de oliva virgen extra que sea ecológico, para evitar que haya sido tratado con pesticidas y repuestos cínicos que alojan unos tipos de pieles, como puede ser una piel con dermatitis, con psoriasis, etcétera, le puede crear interacción. Pues bien, vamos a ir viendo los beneficios. Yo os digo que voy a hacer hincapié en los beneficios que están demostrados y que se sabe científicamente que eso es así y que lo que fundamentalmente se utiliza. En el primer lugar dijimos que había cuatro etapas. Vamos a ir viendo como el aceite de oliva puede estar en los cuatro mecanismos de cuidado, protección y corrección de la piel. En el primer lugar vamos a hablar de la limpieza. El aceite de oliva, como ácido graso, es muy utilizado o es un ácido graso muy importante para todos los productos de limpieza. Fundamentalmente se formula en forma de jabones. Los jabones que podemos comprar nosotros, los comerciales, tienen un problema. Es que secan mucho la piel. Son jabones que producen lo que se conoce el efecto jabón, desecado del jabón. Algunos lo mismo, si os laváis mucho las manos con un jabón normal, al final lo que tenéis es seriedad de la piel. Una piel que está limpia, sí, pero está seca, está dilante. Si nosotros incluimos a esos jabones aceite de oliva, lo que vamos a conseguir es que el aceite de oliva neutralice ese efecto secante y al final conseguiremos un producto de limpieza, pero que a su vez deja la mano o la piel suave. Es decir, era lo que ya lo utilizaban, por ejemplo, como decíamos, los ejercicios. Pero también el aceite de oliva es un buen desmaquillante. Es decir, es un producto muy apropiado para desmaquillar sobre todo aquellos maquillajes o aquellos productos de coloración que sean resistentes al agua. Sobre todo, supongo que más vosotras, alguna vez cuando os maquilláis, sobre todo, un desmaquillante, la máscara de pestañas, etcétera, son productos cerosos, que se quitan quemar con agua, a veces estás flotando, flotando, que sea un agua mineral. Utilizas un producto específico para desmaquillar los ojos o no se consigue una adecuada limpieza. Pues bien, el aceite de oliva puro en un abordón es la solución para limpiar los ojos, con una serie de ventajas. En primer lugar, es ecualergénico, no va a dar ningún tipo de reacción. La zona de los ojos es una piel extremadamente sensible. Entonces, vamos a conseguir una limpieza muy adecuada, porque el aceite de oliva va a ser capaz de ajustar toda la suciedad externa, todo ese maquillaje del ojo. Y además, como veremos después, el aceite de oliva es hidratante y suavizante. Entonces, a la vez que limpiamos, vamos a conseguir dar una hidratación a nuestra piel, reduciendo las tatas de gallo, las arrugas, etcétera. Pero también el aceite de oliva podemos utilizarlo cuando buscamos una limpieza plus, como se suele decir, cuando buscamos un paso más en la limpieza, que es cuando nosotros hacemos una exfoliación, un píl. En el día a día, nosotros limpiamos la piel a diario, mañana, noche, en distintos momentos. Pero a veces es necesario hacer una exfoliación, es decir, hacer un abrasado de las capas más externas para evitar que esas células que están muertas y conseguir tener una piel más suave, más tersa, más protectiva. Pues el aceite de oliva se ha visto que es un ingrediente maravilloso para, buscando esa acción, porque va a conseguirse un vehículo para las sustancias que van a hacer ese efecto de lijado y a su vez va a recomponer esa barrita que nosotros estamos quitando, estamos eliminando. Aquí tenéis dos mascarillas exfoliantes que podéis hacer perfectamente en casa, utilizando todas las ventajas del aceite de oliva. Es juntar el aceite de oliva, añadir el sal marina y miel. La sal marina va a hacer ese efecto lija, ese efecto exfoliante. Lo recomendable, sobre todo la sal fina, no demasiado gruesa, para que esto es como cuando lijáis algo, no con un hueso al final dañáis mucho, pero con una sal fina o azúcar vamos a conseguir un efecto de lijado muy suave. Y el aceite de oliva y la miel van a reestructurar luego posteriormente esa piel, le va a dar nutrientes para que esa película esté limita. Pero igual lo hacemos con sal marina y miel, también es muy habitual hacer mascarillas exfoliantes utilizando aceite de oliva y los pozos del café. Es decir, una vez que hemos hecho el café, utilizar los pozos del café para conseguir ese efecto abrasivo. La modo que hay que utilizarlo, pues sería hacer un masaje, una vez que hemos hecho esa mascarilla, un masaje durante cuatro o cinco minutos y posteriormente aplicarlo en agua. Y no eliminarlo, dejar así hasta el día siguiente, porque el aceite de oliva se va a absorber muy rápidamente, lo veremos después. Y va a quedar una piel limpia, una piel receptiva y una piel sobre todo protegida. ¿Recomendación? Pues hacerlo como mínimo una vez a la semana. Es decir, si ya partimos de la primera base y que tenemos la piel limpia y receptiva, podremos garantizar luego la eficacia del resto de productos que utilizamos. O sea, el propio aceite de oliva o sea, 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 cosmética convencional que concluyamos en cualquier establecimiento. La segunda propiedad del aceite de oliva para la piel, esta vez la más conocida. Todos o malet que hayáis visto, hayáis comprado incluso, hayáis utilizado productos hidratantes, una quema, una leche corporal, etc., elaborados con aceite de oliva. Pues bien, lo que se busca es, lo que aprovecha esas formulaciones, es la capacidad hidratante que tiene el aceite biológico. Aquí, un poco para que veáis cómo funciona, en esta plástica se ve muy bien. Esto es nuestra piel. Nuestra piel, como veis, es, al final, es una piel y un muro de células que están pegadas unas con otras, como si tuviésemos una pared. Son piedras que están alineadas y un cemento por medio que mantiene esa estructura, que mantiene esa estructura que usa. Entonces, si nosotros perdemos el agua que tiene nuestra piel, ahí tenemos un problema. Si perdemos el agua, la piel se vuelve seca. Pensad en un zapato que está reseco, algo de cuello que esté seco. La piel está reseca. Si la piel está reseca, ¿qué pasa? Pica. Pica, se cuartea. Y si se cuartea, pica. Entonces, producimos lo que se conoce en el círculo de licor. Si pica, yo me rasco. Si me rasco, me puedo hacer enillas. Si me hago olidas, se produce una inflamación. La piel se reseca más porque encima, como se abre, yo sigo rascando y sigo agoliendo más todavía esa piel. Entonces, al final, lo que voy a conseguir es un círculo vicioso. Pues bien, si nosotros rompemos esta evaporación del agua y conseguimos que la piel no pierda el agua, romperemos directamente este círculo y, por tanto, tendremos una piel hidratada. Y esto es lo que hace el aceite de oliva. El aceite de oliva, lo que veis aquí, es una barrera, una capa que, cuando no funciona, en primer lugar, impide que el agua del interior salga hacia afuera. Porque hemos puesto una barrera oclusa. Y, además, si agregamos el aceite de oliva después de la ducha y existen partículas que tendrían sobre la piel, penetre hacia el interior. Y lo que conseguimos, mirar la diferencia entre lo que es el extracto cósmico cuando está seco a un extracto cósmico que está hidratado. Volvemos a cementar bien esa pared, ese mecanismo de defensa e islamiento. Pues esta barrera protectora que tenemos aquí es lo que hace realmente el aceite de oliva. Evita que se pierda agua y, por tanto, rompemos ese círculo. Si ya no está seca, la piel ya no me pica, ya no me rasgo, ya no se me inflama, etc. ¿Qué ventajas tiene el aceite de oliva con respecto a la hidratación? Pues la primera ventaja es que se absorbe muy rápidamente. A diferencia de otras clases o de otras formulaciones que sean demasiado densas, que sean demasiado brezas en aceites, que se absorbe peor, que tenemos la sensación de que estamos aceitosos, el aceite de oliva se absorbe muy rápidamente. Y, por tanto, rápidamente podemos vestirnos o aplicar otro tipo de productos. Tiene, además, una alta capacidad hidratante, es decir, no es un hidratante, el hilo de oliva con potencia, con capacidad. Y eso va a hacer que nuestra piel esté suave. Y una ventaja fundamental que a veces cometemos en el momento. Vale para todo tipo de pieles. Vale incluso, no solo para pieles que estén secas, sino, y cuando buscamos una hidratación intensa, sino que, además, vale para todo tipo de pieles en cualquier tipo de situación. Lo podemos utilizar en pieles que tenga cualquier patología. Una vez con rosancia, con dermatitis, con soliasis, etcétera, que es una piel que está abierta, agredida, etcétera, podemos usar el aceite de oliva buscando ese efecto hidratante y suavizante. Porque si hemos dicho que usamos un aceite de oliva igual alergénico, sin pesticidas, pues no vamos a sufrir ninguna reacción de hipersensibilidad. Entonces, que a veces sí nos pueden darnos cospéticos por algo ingrediente que lleven, por los conservantes, etcétera. Y también es apta para pieles acnéicas. Es decir, muchas veces las pieles acnéicas, ese acné severo, sobre todo en la hubertad, son un reacción, o sea, que hay que utilizar bien esas pus, ya tengo bastante grasa, para que me voy a aplicar encima, aceite de oliva, o más grasa todavía. Pues el aceite de oliva da esa capacidad de protección sin cerrar los poros, sin ser comedogénico. Y entonces, a veces luego veremos que lleva sustancias que van a regular la flora bacteriana que produce el acné. Entonces, sería un producto hidratante muy adecuado, incluso en las pieles, en las pieles acnéicas. Entonces, tenemos un ingrediente cosmético hidratante que podemos utilizar para todo tipo de pieles. Ya no hay que tener, pues para uno en casa, para pieles secas, otro para pieles grasas, otro para tienso y asis, etcétera. ¿Cómo podemos usarla? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo las ventajas del aceite de oliva? Pues vamos a ir separando las distintas partes. El modo de empleo facial. Vale con que cada noche alquiliemos dos o tres gotas. Es decir, tampoco hace falta bañarse en la leche de oliva. Con dos o tres gotas que utilicemos todas las noches, vamos a conseguir en un periodo corto de tiempo, descubrir o ver todas las ventajas que tiene como hidratante el aceite de oliva. Podemos utilizarlo antes o después de cualquier rutina que nosotros hagamos. A lo mejor pues tenemos un tratamiento, pues otro tratamiento entre envejecimiento o un ser, un desfigmentante porque nos han salido manchas del sol, etcétera. Pues esas dos o tres gotas podemos darlas en cualquier momento, justo antes o justo después. Si lo hacemos de esa forma, lo mejor es echarse tres o cuatro gotas y aplicárselo dando un pequeño masaje a hidratantes. Pero también lo podemos añadir junto con nuestra clima, ¿no? Si se tiene un poco una cierta cantidad de clima, solo rotar de una vez, estirar de una vez y juntar dos o tres gotas del aceite de oliva. En este caso, como diríamos el otro día, la forma correcta de aplicarlo es lo que se conoce como la posición del precio, es decir, desde el interior hacia el exterior y hacia arriba. ¿Para qué? Pues para hacer luchar un poco, hacer lo que se conoce como finasión facial, luchar un poco y disminuir la fracidez. Esta es una forma adecuada de usar el arterio oliva como hidratante facial e insistiros en cualquier tipo de piel, también pieles amnéicas. Pero también lo podemos utilizar en el resto del cuerpo. ¿Por qué no? Podemos utilizarlo directamente, por ejemplo, cuando hay una extrema sequedad en las partes del cuerpo que es habitual, como pueden ser los codos, los talones o las manos. Es decir, aquellas zonas que más sufren el roce, que están más expuestas, etc. Podemos, lo mismo, todas las noches, las otras gotas, aplicar directamente sobre esas zonas que están extremadamente secas. Y si lo queremos utilizar para el cuerpo, pues en nuestra propia formulación podemos comprar una leche corporal que ya lleve aceite de oliva, o si nosotros tenemos nuestro buen aceite de oliva, podemos añadir unas gotas, cuando comprobamos esa leche corporal, unas gotas de aceite de oliva, incorporarlo y aplicarlo adriano. Pero también el aceite de oliva es muy buen hidratante para los labios. Es decir, también conseguimos, esa hidratación que conseguimos en el resto de la cara, también la podemos conseguir a los labios. Recomendación, directamente aplicar el aceite de oliva. No hace falta nada más. Con un pincel, con el dedo, con un bastoncito de algodón, aplicar directamente el aceite de oliva. Si los labios están muy secos, porque a veces todo lo hemos sufrido, sobre todo en los cambios de tiempo, o ahora que hemos llevado mucho tiempo, mascarillas, etc. Al final los labios se resecan mucho, el roce. Entonces, una buena opción es, antes de aplicar el aceite de oliva, hacer una exfoliación. Igual que veíamos antes una exfoliación de la cara o del resto del cuerpo, pues hacer una exfoliación específica de los labios. En este caso, se recomienda la misma fórmula que antes, utilizar azúcar en lugar de sal, porque el grano del azúcar es un poco más fino. Entonces, como la piel de los labios es más fina, pues para evitar la exfoliación, es mejor hacer esa exfoliación con azúcar. Pero veis, la fórmula es igual, la azúcar también, una cucharada de aceite de oliva. Hacemos una pasta, la aplicamos a 100 pulitos y cuando la quitemos con agua, aplicamos aceite de oliva. Vais a tener unos labios espectaculares. Y por qué no, también podemos hidratar las uñas. Las uñas, como muchos, sobre todo en épocas de cambios de calor, etc., o gente que trabaja mucho con las manos, las uñas se resploran, se parten, necesitan una cierta cantidad, una hidratación. Entonces, también el aceite de oliva puros nos sirve. ¿Cómo se utilizan? Pues se puede añadir un envase de pintauñas e ir aplicando con un pincel o una buena recomendación, sobre todo cuando la seriedad es muy intensa, es meter las manos, los dedos, las uñas, como está en el dibujo, durante 15 minutos en aceite de oliva, mientras estamos viendo la tele o leyendo un libro o haciendo cualquier cosa. Y durante dos o tres veces a la semana, las uñas van a coger fuerza, se van, no solo a hidratar, sino que se van a fortalecer. Se van a suavizar los patrásticos, vamos a evitar las taroniquias, esa infección de la uña, que en muchos casos es muy doloroso. Pero también el aceite de oliva lo podemos usar para el pelo. ¿Alguien os ha dado alguna vez aceite de oliva para el pelo? Tenemos una... ¿Qué tal? Bien, pero el aceite de oliva no se cae en la cabeza. Es diferente. No conozco en el nuevo aceite de oliva. Pues como os digo, el pelo, el cabello también es pelo. Muchas veces pensamos que la piel solo es esto, ¿no? La piel es el tejido cutáneo, pero también es el pelo, son las uñas, son lo que se conoce como anexos cutáneos. Pues también tiene muy buenas propiedades de hidratación para el pelo. Es un hidratante del pelo cabelludo, es decir, de nuestra piel, por donde se obtiene que le sale el pelo y del propio cabello. Si también es inadecuado, sobre todo, para las melenas largas, para cerrar las puntas abiertas. Esta es la planta talla de las madres con las niñas, cuando quieres que se corte el pelo, que tiene las puntas muy abiertas. Y otra solución es utilizar aceite de oliva. También es muy eficaz para evitar el huestamiento, sobre todo en situaciones cuando cambios de temperatura, se conoce a las rayas, etc. Se puede utilizar como tratamiento pre-hidratante, antes de utilizar, por ejemplo, las prechas de pelo, el secador, ir mucho a la piscina, que son ambientes que secan mucho, por el cloro, el sol, etc. Y otro uso que tiene, con respecto al cabelludo, es que tiene gran cantidad, dijimos, de vitamina C, y lo que va a hacer es fortalecer el pelo y las pestañas. En unas pestañas desmitadas, ni nada mejor que en algodoncito, en aceite de oliva, todas las noches, darse una pincelada. La vitamina C que tiene va a hacer comente la cantidad de colágeno y salga, en este caso, las pestañas, más resistentes, más endurecidas. ¿Cómo es la forma adecuada si nosotros queremos utilizar nuestro aceite de oliva, obviamente, y crear, entre comillas, nuestro propio cosmético? Pues bien, si lo que usamos es una mascarilla hidratante o una función hidratante, podemos hacerlo de dos formas. O aplicar directamente unas botas, igual que hacíamos antes, para la hidratación en la cara, unas botas y aplicarlas directamente en el cuero cabelludo y en la arena. O lo que suele ser más cómodo es en forma de mascarilla. Una mascarilla junto con aceite de coco, por ejemplo, o con miel, que es muy eficaz, sobre todo si el cuero cabelludo está excesivamente seco, por ejemplo, tras un tratamiento, algún tratamiento homológico agresivo, pues podemos aplicar sobre el cuero cabelludo y sobre el cabello. Lo dejamos durante 30, 40, 50 minutos. Lo ideal es que pongamos una toalla humedecida para que el pelo absorba la humedad, el cuero cabelludo absorba esa humedad, y posteriormente se lave con un pelo suave, con un champú suave, es decir, un champú que no sea excesivamente agresivo y nos contrarrestre todos los beneficios que hemos conseguido con el aceite de diolino. En el caso de aplicarlo para puntas abiertas, lo que podemos hacer es aplicar única y suave, en lugar del cuero cabelludo y en todo el pelo solo, al final, en los últimos dos o tres centímetros del pelo. Se aplican seco, se deja toda la noche, al día siguiente se lava y al cabo de una semana, diez días, las puntas veremos que están totalmente, han recuperado su forma original y se han cerrado. Pero, como os decía antes, también se puede utilizar para la prevenida acelerada, con el uso excesivo de las tranchas, los sacadores, ahora que llega el verano, vamos a la piscina, el cuero, etc. Pues, podemos también conseguir hidratación aplicándolo, en este caso, el aceite de oliva y el aceite de oliva tibio, para que el medio que mejore tengamos que estar menos tiempo. Se deja 15 minutos y luego se lava el pelo. Este tratamiento, cualquiera de los tratamientos, se puede hacer también para todo tipo de pelitos. También para los cabellos grasos. Muchas veces, el cabello graso, la grasa se forma en el cuero cabelludo y tenemos graso en principio del pelo, pero el final del pelo a veces es un pelo muy seco, que utilizamos productos demasiado agresivos, porque lo que hacemos es buscar eliminar, ocupamos de esta parte, de arriba del cuero cabelludo y el inicio del pelo, pero tenemos el resto del pelo totalmente reseco. Pues, ante un pelo excesivamente, o un cuero cabelludo graso, o un pelo seco, apliquemos cualquier tratamiento, el hidratante o el hidratante de champú, a partir de dos o tres dedos, es decir, lo que es, a partir de dos dedos de la raíz. Vamos a conseguir hidratar el pelo sin engrasar excesivamente el cuero cabelludo. Otras propiedades que tiene el aceite de oliva. Dijimos que ya hemos visto la limpieza, hemos visto la hidratación, y a continuación lo que necesitamos es la corrección. Y el aceite de oliva también nos ayuda a corregir esas imperfecciones de la piel con las que a veces no nos encontramos a gusto y a veces incluso pueden llegar a ser, pues, un desencadenante de una cierta, por ejemplo, de una cierta patología. El primero es el envejecimiento. El envejecimiento es algo por el que la piel pasa exactamente igual que nosotros. Desde el momento que nacemos nosotros estamos envejeciendo, es decir, nacemos con unas características y a lo largo del tiempo vamos envejeciendo. Es cierto que al principio la curva de envejecimiento es muy lenta, llegamos a los 40 o 50 años, y ahí se produce lo que es el proceso de envejecimiento acelerado. Pero todos estamos expuestos al envejecimiento. Pero nos podemos envejecer mejor y otros peores, gente que envejece más rápido y gente que envejece más lento. ¿Por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, por genéfico. Es decir, gente que tiene mayor prioridad, o sea, la primera curva, es genéticamente marcado, gente que tiene ganas a los 15 años y gente que no tiene ganas a los 90. Entonces, está marcado genéticamente. Pero también está marcado con nuestros esposomas, es decir, a qué nos enfrentemos, en qué medio vivamos, la exposición al sol, al tabaco, los malos hábitos de vida, una alimentación inadecuada, dormir, poco, estrés, etc., van a favorecer que envejezcamos mucho más rápido. Es decir, que pasemos de una piel ideal, una piel normal, a una piel envejecida con las uvas, una piel seca, una piel engrosada, con manchas, como pueden ser las experimentaciones, una tonalidad amarillenta, que no es el color natural de la piel, que pensamos en una piel ideal. Entonces, depende de los puestos que estemos a este esposoma, vamos a envejecer mejor o peor. ¿En qué nos ayuda el aceite de oliva para que ese envejecimiento sea mejor? Pues nos va a ayudar a través de sus propiedades antioxidantes. Para que os hagáis una idea, este esquema lo representa muy bien. Nosotros, todos esos esposomas, hemos dicho las radiaciones solares, el tabaco, dormir poco, etc., lo que hace es que nuestros átomos, si están tan contentos, pierdan un eléctone, pierdan una carga. Entonces, se convierten en radicales libres. Los radicales libres son responsables de lo que se conoce como estrés oxidativo, que ahora lo oiréis mucho en la televisión, hay muchos cosméticos que anuncian eso. Reducen estrés oxidativo. ¿Qué hacen? Los radicales alteran el ADN, con lo cual, a veces, lo que se produce, pensar en lo peor, una fotocartinogénesis, es decir, cánceres producidos en la piel, fundamentalmente, por eso participan las libres. Se alteran las proteínas como el colágeno y la elastina. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues esas abogas, esa pérdida de fielmeza, que tiene una piel joven, cuando somos mayores, pues empieza ya a caer la piel, es una piel cláctica, y además se alteran las membranas de la célula. Eso hace que, o produce, un envejecimiento prematuro. Cuando más estemos expuestos a esos sistemas, y más radicales libres es esta, antes envejeceremos, y antes tendremos esas consecuencias. Y mientras solo sea envejecimiento, bien, vamos, pero, como os digo, a veces puede terminar esa exposición excesiva, sin contrarrestar, pues de alguna forma, en lo que se conocen como cánceres, o lo que son los cánceres de piel. ¿Qué hace el aceite de oliva? Pues los ingredientes del aceite de oliva, sobre todo los polifenoles, lo que hacen es aportar antioxidantes, es decir, aportar sustancias, que ese eléctrico que había perdido nuestro átomo, se las van a donar gratuitamente. Si este radio de oliva libre ya no existe, lo que estamos evitando es el estrés oxidativo. Y si yo evito el estrés oxidativo, estará evitando el envejecimiento prematuro. Es decir, el aceite de oliva también sirve como una buena formulación, un buen ingrediente a mi edad. Vamos a conseguir que retrasar al máximo ese envejecimiento, que todos vamos a tener, evidentemente, que no existe la virgen de lourdes y todos vamos a envejecer. Pero si podemos envejecer mejor, más que lindamente, y sin excesivamente problemas, pues será mucho mejor que si nosotros lo que vamos a hacer es envejecer desde el mundo. Entonces, el aceite de oliva es fenomenal o es muy adecuado para aportar esos antioxidantes, luchar contra los radicales libres y, por tanto, luchar contra el envejecimiento. ¿Qué conseguiremos? Pues una piel con menos arrugas, una piel no trombuesa, evitaremos los efectos perjudiciales del sol sobre nuestra piel y lucharemos también contra esas manchas o esas hiperpergmentaciones. Es decir, al final, lo que vamos a conseguir es una piel revitalizada, una piel tonificada, porque se van a reducir las arrugas, las líneas de expresión, como decía, se van a eliminar, se van a reducir las manchas que existen o que aparecen en la piel a lo largo de la edad, se va a devolver ese brillo natural al rostro, es decir, el color que tiene naturalmente la piel, no ese color ceprino, cuando ya la piel está envejecida, sino el color rosáceo y brillante de la piel. Otra propiedad que tiene correctiva el aceite de oliva es que es cicatrizante e irreparador. Como veíamos, como os comentaba antes, ya se veía en la Biblia, ya aparece esa propiedad. Es decir, en la Biblia ya nos hablaba que hoy en San Maritano utiliza el aceite de oliva para curar las heridas. Pues bien, se sabe que los colifenoles lo que va a hacer es favorecer esa cicatrización, esa reparación de la piel. La piel, esa barrera que veíamos antes, está en constante renovación. Esto es como que hay una erosión y constantemente estamos haciendo esa paleta. El aceite de oliva lo que hace es que esa reparación, ese proceso de formación de capas de la piel sea mucho más rápido. Entonces es mucho más rápido antes se cierran las heridas, antes cicatrizar una herida. Las estrías se van disminuyendo, se van cerrando. Estrías bien sean propias, por ejemplo, por el embarazo, etcétera, o por el uso a veces de determinados medicamentos, por ejemplo, por tencoides. La gente con atropía utiliza muchos corticoides y luego la piel le queda totalmente estriada, como abierta, como si lo hubiésemos tirado en exceso. Pues el aceite de oliva puede ayudar a cerrar, a paliar esas estrias. Pero también es un cicatrizante de brindas, es decir, a veces a veces no necesitamos curar una coema cicatrizante. Si la herida no es muy profunda, pero si la herida no es muy profunda, los típicos raspones que nos hacemos, las heridas en los niños, etcétera, un buen sistema, tanto desinfectante como cicatrizante, es el aceite de oliva. Aplicar directamente sobre esa herida unas gotas de aceite de oliva. Como os decía antes, es muy útil también para el acné. Pensamos en que aceite de oliva tiene que ser otro baño, aceite y grasa del acné. No, pues el aceite de oliva, como os decía, tiene sustancias antiinflamatorias y regula la tura bacteriana. Entonces va a eliminar o afinar esas agentes bacterianos que van a producir o que van a desencadenar esos brotes y esos brotes de acné, porque al final los brotes de acné están producidos por una bacteria. Entonces si nosotros conseguimos controlarlo, vamos a controlar por lo menos parcialmente el brote de acné. Y además de ser reparado entre esos componentes, lleva sustancia de todos esos polifenoles, lleva sustancias antiinflamatorias. Entonces, aparte de reparar esa piel, como decíamos, de una herida, una estría, etcétera, tiene propiedades antiinflamatorias que va a hacer una rosacea, una psoriasis, que es una piel que está abierta, aprietada, tenga un efecto antiinflamatorio y un efecto calmante. Estaremos consiguiendo hidratar la piel que se pierre antes y estaremos evitando el picol y el escozor, con lo cual estaremos constantemente abriviéndola. Entonces, también es inadecuado usar el acné friólido buscando estas funciones tripartizantes y reparadoras. Y nos quedó una función más. Hemos dicho, hemos hidratado, hemos limpiado, hemos hidratado, hemos corregido determinadas imperfecciones, una herida abierta, hemos cerrado cicatrices, hemos hidratado marcas y hemos luchado contra el envejecimiento. No sé, ¿cómo funciona? ¿Qué es la depresión? Pues el aceite de oliva también tiene sus ventajas o protección de oliva como protector solar. Es cierto que el aceite de oliva por sí solo no se puede utilizar. El aceite de oliva por sí solo que me invate uno que lo sustituye por un fotocrotector solar no se puede utilizar porque tiene un factor de protección solar bajo. Pero, si es muy adecuado añadirlo a nuestros cosméticos de protección solar que utilicemos porque, como hemos dicho, tiene alta concentración de antioxidantes. Las radiaciones solares lo que va a hacer es reducir esos radicales libres y que van a desencadenar, como hemos visto, el envejecimiento prematuro, el cáncer de piel, etcétera. Si nosotros añadimos antioxidantes lucharemos contra esos radicales que se van a formar. Entonces, no un aceite de oliva solo como un fotocrotector pero sí junto con nuestro fotocrotector solar vamos a potenciar el efecto protector de nuestras problemas de nuestras problemas actuales. ¿Cómo podemos usarlo? Podemos procurar cada vez hay más. Cosméticos, marcas cosméticas que han incluido o incluyen un aceite de oliva en su composición y si no, al menos añadamos unas gotas de aceite de oliva en nuestro agente protector, es decir, en nuestro fotocrotector el que utilicéis de la marca X añadir unas gotas de aceite de oliva buscando ese efecto. Pero también lo podemos utilizar por las propiedades que hemos visto de palmate, antiinflamatorio, hidratante, etcétera, como un buen altersán. Es decir, después del sol o mucho que utilicemos protección, etcétera, estamos expuestos a unas condiciones muy agresivas. A la vuelta de casa, cuando nos demos una lucha, un buen altersán puede ser única y exclusivamente utilizar aceite de oliva. Vamos a preparar todo eso que hemos dañado en la exposición a un sol. Le vamos a aportar la cantidad de agua y hidratación que hemos perdido, le vamos a dar sustancias antioxidantes que van a neutralizar fracadentales libres, va a llevar sustancias como hemos visto, antiinflamatorias y calmantes y por tanto vamos a tener una piel que hemos recuperado rápidamente de las situaciones del aceite de oliva también nos sirve para protegernos y recuperarnos después de la exposición solar. Y por último, un cambio de edad ya fuera de lo que es el cuidado básico de la piel es el uso del aceite de oliva como pericuricida. Es decir, el aceite de oliva antiguamente se usaba para luchar contra los biólogos y a día de hoy hay muchos estudios en los últimos años han hecho muchos estudios para demostrar o para verificar si esto es cierto o no es cierto. Se ha visto que el aceite de oliva es un buen aceite de olivos. ¿Por qué? Porque lo que hace es por la viscosidad que tiene crea una capa protectora que no tiene oxígeno y entonces los biólogos se ahogan. Bueno, en eso se basan muchos productos cosméticos que se utilizan ahora para el tratamiento de los biólogos. No nos vamos a engañar. Al final, las siliconas, etcétera, lo que hacen es eso. Es impedir que el bicho respire y si no respira se muere. Pues, se ha visto que la aceite de oliva tiene esa propiedad que es un buen producto para el tratamiento de los biólogos. ¿Qué ventajas tiene? Es hipoalergénico. Es decir, no va a dar ningún tipo de reacción así como los productos que cada vez más se meten en el mercado. En cualquier canal de distribución, sea uno de farmacia o sanitario, al final lleva mucho producto químico. Entonces, hay para muchos tipos de pieles o para muchas personas que le crea esa hipersensibilidad, etcétera. Entonces, que se pueda dar el tiempo. Y además, si recordáis, hemos dicho que la aceite de oliva ha llegado sustancias antiintramachorias y cicatrizantes. ¿Qué hacen los niños cuando les pica la cabeza? Todo el día rascándose, ¿no? Y en el momento que se rascan, el rascador que producemos visto antes, y sobre todo si las uñas están en colapas, etcétera, produce heridas que nos pican y las heridas que se han formado en un peor. Con el aceite de oliva conseguimos, además, por esa actividad que tiene antiintramachorio y el cicatrizante cerrar esas heridas, ayudar a que esas heridas cicatrice mucho antes. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a un buen producto antibiómpico? ¿Cómo podemos sacar al máximo los beneficios del aceite de oliva para que realmente funcione como antibiómpico, como periculicida? Pues lo que hay que intentar es usarlo bien. Hay muchas veces objetos que dicen es que no ha funcionado. Hay veces que es porque no se usa bien. Si nosotros lo que hayamos usado como periculicida, lo primero que tenemos que hacer es abandonar bien el cabello y el vuelo cabello. Pues tiene que estar bien abandonado. No vale aquí ya que echemos tres botas cuando buscamos una acción intratante sino el pelo bien abandonado el aceite de oliva. Lo dejamos, lo cubrimos con algo que sea impermeable, evite que el bicho pueda salir o respirar. Lo cubrimos, pues como puede ser un huevo de ducha, una toalla, etcétera. Esperamos una media de dos o tres horas y al día siguiente o al día siguiente incluso luego la opción hacerlo por la noche si se pone un gorro, etcétera. Al día siguiente se va con un chango suave y se pasa a una viendrera para eliminar todos los piojos y todas las viendres que hayan llegado a irprimidas. Esas viendres que ya hemos mandado. Entonces es un producto como os digo muy utilizado y todos podemos recubrir todos podemos recubrir a él en un momento o en esta necesidad. ¿Cuál es el problema? Porque muchas mamás se quejan porque claro tenemos que esperar dos o tres horas estamos acostumbrados a todo ya porque es cualquier producto químico y es cinco minutos el niño con los cinco minutos el producto y el producto aquí hay que dejarlo más tiempo pero a la larga las ventajas son importantes en este tipo de productos. Como veis el aceite de oliva tiene gran cantidad de ventajas es decir es un ingrediente que tiene que ir de la mano del cuidado del cuidado de la piel por dos cuestiones en primer lugar por su potencia hemos visto que es limpiador es hidratante es corrector y sirve también como fotocotector es lo que necesitamos para tener una piel bien y además tiene una segunda ventaja es universal el aceite de oliva todos tenemos aceite de oliva o podemos medianamente fácilmente adquirir aceite de oliva entonces podemos utilizar los conocimientos que tenía que ya se llevan usando desde los ancestros como os decía y sobre todo los estilos no es algo nuevo en que el aceite de oliva tiene propiedades beneficiosas sino es algo que ya desde los oficios probablemente antes lo que pasa que desde los oficios hay notificaciones o información de ella podemos utilizarlo para cerrar estas ideas por ejemplo ya las recogían en duda en uno de sus escritos dice colmado tesoro que desciende desde los mananciales del olivo haciendo alusión a eso es decir colmado tesoro el aceite de oliva no pensemos en el aceite de oliva única y exclusivamente desde un punto de vista luminario o las ventajas que puede tener hacia dentro del organismo pensemos también en que el aceite de oliva puede tener muchas ventajas muchas ventajas desde fuera mi recomendación que tengáis una botella del aceite de oliva en casa un buen aceite de oliva que no esté refinado un buen aceite de oliva de origen extra si es ecológico como os decía mucho mejor porque no va a llevar ningún tipo de sustancias inconservantes etcétera que puedan irritar o producir ningún daño y con eso conseguiríamos tener un ingrediente un cosmético 10 para nuestra higiene y limpieza de la piel muchas gracias gracias y y y y y y y Gracias.